Vive la economía con Óscar Gálvez. 12 y 3 minutos. Bienvenidos de nuevo a Vive la economía en Vive Radio. Tras el paréntesis del verano, Vive reanuda sus espacios temáticos de mediodía, lo que supone que todos los martes a esta hora hablaremos de economía. De economía en todas sus aplicaciones, desde la del bolsillo a la industria, la de los préstamos, la del consumo, las inversiones empresariales, el empleo, los convenios, la formación. Trataremos, como intentamos de hacerlo la temporada pasada, de hacer de esta materia, que a veces es un tanto árida, una cuestión más simple. Y contando, como siempre, con los protagonistas y los expertos que ayuden a su comprensión. Por ejemplo, hoy, en el tramo final de Vive la economía, nos esperan dos invitados para abordar una cuestión que a todos nos implica la bajada de los tipos de interés y el consiguiente descenso del Euribor. ¿Les suena, verdad? Pues es una buena noticia que nos afecta a todos, no solo a los hipotecados en el régimen variable, también a cualquier ciudadano que necesite financiar una compra particular, una compra privada, y a cualquier empresario que también necesite nuevo capital para llevar a cabo una inversión. Pero antes hablaremos también de otras cuestiones, por ejemplo, del tejido empresarial de Castilla y León. Con Ángel de Jesús en la técnica, comenzamos. Bienvenidos. Isidoro Alanís acaba de cumplir 100 días al frente del grupo de empresarios de Castilla y León que integran la denominada Empresa Familiar. Son casi 200 sociedades que, sin intención de ofender al resto del tejido empresarial de la comunidad, gracias a su gran potencial, están llamadas a tirar del carro y a liderar la lucha, aunque yo no le llamaría la lucha, pero sí la batalla del colectivo por el reconocimiento de la figura del empresario. Aunque, sobre todo, aparte de eso, también reivindicar el papel transformador y dinamizador que juegan en la sociedad. Alanís es ejemplo muy válido para comprobar varias cosas. Por ejemplo, que desde un pueblo pequeño se pueden levantar empresas grandes. Muchos oyentes seguro que conocen Global Exchange. Se habrán encontrado mostradores de esta empresa de cambio de divisas en casi todos los aeropuertos que hayan visitado a lo largo de su vida. Pues bien, Alanís es su presidente ejecutivo casi 30 años después de su nacimiento en Fuentes de Oñoro. Hoy nos acompaña Envive la Economía, Envive Radio, en calidad de presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla y León. Pero, obviamente, solo a partir de una trayectoria empresarial sólida en Global Exchange, se puede entender que hoy esté al frente de esta importante asociación. Buenos días, señor Alanís. Bienvenido. Muy buenos días. Un placer estar con vosotros y con vosotros oyentes. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Por cierto, cuando a empresarios como usted, que dirige una compañía de más de 2.500 trabajadores repartidos en 25 años, asumen un papel como el que acaba de asumir usted al frente de un colectivo tan importante como la empresa familiar en Castilla y León, ¿temen que su negocio pueda sufrir sus ausencias? Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo puede usted desdoblarse ahora en esa doble vertiente de empresario? Y casi, no voy a decir empresario de 200 empresarios, pero sí el cabeza, el líder reivindicativo y organizativo de una asociación como esa. Bueno, pues es una cuestión de trabajar un poco más, dedicarle más tiempo los fines de semana a los asuntos que quedan pendientes por hacer a lo largo de la semana. Pero es una cuestión que al final compensa de sobra el poder representar a esta asociación de empresa familiar, que es probablemente la asociación de los empresarios más prestigiosa que hay en Castilla y León, y también en España, porque no dejamos de ser el reflejo del 90% de las empresas españolas o en Castilla y León un poquito más, porque aunque nosotros seamos cerca de las 200 empresas en esta asociación, representamos prácticamente al 95 o 96% del tejido empresarial de nuestra comunidad, que nuestra comunidad se basa en las empresas familiares como sustento de la actividad económica. Entonces, que te elijan como un presidente es un orgullo, un privilegio y una responsabilidad que se le tiene que dedicar tiempo y se le tiene que dedicar esfuerzo, que se lo quitas principalmente de la familia y de los hobbies que puedas llegar a tener, porque al final la empresa siempre te demanda que cumplas con las obligaciones, y eso es trabajando cuando tienes la ocasión, que en estos momentos le dedicas tiempo los fines de semana también al mundo empresarial. Voy a aprovechar que están casi recién salidos del horno los últimos datos sobre cómo ha evolucionado la economía en la comunidad en Castilla y León. La pasada semana, el martes en concreto, se conocían los datos, un crecimiento del 3,6% en el segundo semestre, que nos deja una media en lo que llevamos de año 2024 del 3,3%. Llevamos varios años quedándonos cortos en las previsiones de crecimiento de, ya no digo de Castilla y León, en general también de España y otras comunidades. Somos demasiado conservadores a la hora de pronosticar, de prever el crecimiento. Bueno, a nivel político siempre es bueno ser conservador en una previsión para después decir que qué bueno soy que he superado las previsiones. Lo que hay que analizar es si el crecimiento que se está produciendo es un crecimiento sólido o es un crecimiento pasajero. Entonces, el análisis, yo creo que los datos de Castilla y León con ese crecimiento del 3,6% son un muy buen dato que se está viendo reflejado en la economía y en el empleo. Lo que también a nosotros nos gustaría desde la Asociación de la Empresa Familiar, que este tipo de crecimiento sean sólidos y que podamos asentarlos también en un mayor crecimiento de las empresas y en un mayor apuesta por parte del gobierno regional del tejido empresarial de Castilla y León, que es básico para que estos datos de crecimiento sigan aumentando. ¿Del gobierno regional confía? ¿Del gobierno nacional desconfía? Del gobierno nacional tengo que desconfiar porque al final están tomando decisiones permanentemente en contra del mundo empresarial y de la empresa familiar. Entonces, no es que desconfíe, es que los hechos son así. ¿Les están estigmatizando? Sin lugar a dudas, nunca se había vivido en la democracia, en los 40 años largos que llevamos de democracia, un pedido de estigmatización al empresario como el que se está produciendo por parte del gobierno y de alguno de sus ministros. Y es una reivindicación que tenemos que hacer, no podemos asumir que por parte de algunos ministros, incluso alguna vicepresidencia, se comente y se argumente que el empresario es prácticamente el malo de la película. Y no es así. Este estado de bienestar se sustenta en las empresas y en las empresas familiares. Y no puede pasar que haya críticas tan poco seguidas como que gracias a los beneficios de los empresarios sube el IPC. Eso es un absurdo total y es un populismo que no podemos aceptar y tenemos que decirlo públicamente que esta estigmatización solamente sirve para que la gente deje de potenciar las empresas o los que tienen en su mente proyectos de desarrollo empresarial no lo llevan a la práctica. Antes se refería usted al crecimiento sólido, que debería ser sólido. Lo importante de un crecimiento importante de la economía es que se sostenga sobre solidez. El 3,6% es una media del trimestre, pero la industria, que es sobre todo donde usted ha actuado, donde usted interviene, los empresarios, ha subido más de un 5%. O sea, ¿a qué se puede deber? Bueno, el dato no lo conozco, por lo tanto, no tengo una objetividad en el dato, pero al final no deja de ser las apuestas por parte de las empresas en el sector industrial, en el sector manufacturero que en Castilla y León se esté apostando. Nosotros tenemos en Castilla y León que apostar no solamente por la industria, que es un hecho fundamental que la industria de automoción es un referente a nivel mundial, la industria en Castilla y León, pero tenemos que potenciar mucho más las industrias. Nosotros en Castilla y León y dentro de la empresa familiar tenemos grandísimos ejemplos de industrias que es totalmente desconocido para los castilla y leoneses y tenemos que seguir apostando y dando esa visibilidad a las empresas. Pero tenemos un gran sector agroindustrial que es pionero en España. Tenemos grandísimas empresas dentro de la asociación de la empresa familiar referentes a nivel español y a nivel mundial de este sector, pero también tenemos que apostar por la industria del turismo, que tenemos grandes patrimonios históricos en nuestra región, con grandes ciudades que son también una delicia poder visitarlas y poderlas dar a conocer a los turistas. En fin, tenemos un potencial de crecimiento aún mayor de ese 5,6% que me indicaba usted. Y no solamente en la industria, sino en el resto de los sectores castellano-leoneses que tiene empujanza. Como el agrario, por ejemplo, sin lugar a dudas. ¿Y usted ve que Castilla y León es una buena tierra para invertir? Vamos a ver, intuyo que me va a decir usted que sí, obviamente, pero no se me deje llevar por el romanticismo, que quizá todos tiramos para la tierra. Vamos a ver, las regiones de por sí no dan nada. Y eso es una máxima. Donde invertimos los empresarios es en aquellos sitios donde, por las condiciones socioeconómicas, nos proporcionan ventajas competitivas sobre el resto de las regiones. Y Castilla y León se encuentran, bajo mi punto de vista, en una situación media. No somos los mejores competitivamente si tenemos que analizar socioeconómicamente nuestra región, pero tampoco somos los mejores. ¿Qué nos falta? Que es importante, pues nos falta una apuesta decidida por las empresas en el gobierno regional. Eso significa, pues, programas de ayudas en las inversiones, sobre todo en el mundo rural, porque Castilla y León es la región de España que más municipios tiene. Y estamos muy dispersos. Son municipios pequeños. Y en muchos municipios se asientan empresas familiares, que son el Germen y la Unión, y son los que hacen que esos municipios todavía prevalezcan. El claro ejemplo del mundo rural y del desarrollo es las galletas Gullón, que dan a toda una comarca y a toda una provincia un valor, porque se han asentado en un municipio. Pero igual que ese ejemplo, existen otros muchos miles de ejemplos de tamaño grande, mediano y pequeño. Entonces, necesitamos una apuesta clara por parte del gobierno central, de esa apuesta por las empresas rurales, pero también necesitamos buscar programas para ver cómo podemos atraer talento. Aunque padezca mentira, y aunque tengamos cuatro universidades públicas, nuestros jóvenes, nuestros universitarios, muchos de ellos deciden irse a trabajar a otras regiones, y sobre todo Madrid, cuando terminan. Porque no nos conocen. No saben que en Castilla y León hay grandísimas empresas que pueden trabajar y pueden hacer sus carreras profesionales. Y necesitamos, y estamos trabajando en nuestra asociación PAEA, que todas estas deficiencias que vemos, podamos, junto con los políticos, poder establecer planes y poder establecer condiciones. Hablaremos, entraremos en detalle también a lo largo de la entrevista, en algunas de las cuestiones que está usted comentando. Decía que Castilla y León, digamos, que está en el espacio medio de las comunidades autónomas respecto a, bueno, pues es un buen sitio para que un empresario invierta. Yo no sé si la proximidad de Madrid es una especie de ayuda o todo lo contrario. ¿En qué medida ayuda estar cerca de Madrid y en qué medida perjudica? ¿Es la cara de Mr. Hyde o la de Dr. Jekyll? Yo creo que al final depende, como concibamos el futuro de nuestra región, que podemos ir a un lado o a otro. Madrid no deja de ser la ciudad más pujante y la comunidad más pujante que hay ahora mismo en España y eso es obvio. Por lo tanto, tiene una capacidad de absorber recursos muy importantes que pueden ser muy beneficiosos si sabemos que desde Castilla y León podemos dar servicios a todas las empresas y a todos los ciudadanos de Madrid y podemos aprovechar de esa cercanía que tenemos de siete millones de personas, que debe estar más o menos la Comunidad de Madrid, pero al mismo tiempo también tenemos los Handicap y tenemos que ser más competitivos en Castilla y León que en Madrid porque si no somos más competitivos, al final nos vamos cada vez a quedar con menos población, la gente buena se va a ir a trabajar a Madrid y vamos a tener una región mucho más de pasado que de futuro y lo que tenemos que ver es cómo asentamos el talento que tenemos en nuestra región, cómo nuestros jóvenes se quedan a trabajar con nosotros y con nuestras empresas, cómo es posible tener por parte de los mandos políticos programas que incentiven el atraer nuevas empresas y el atraer nueva inversión a Castilla y León para que evidentemente sea un revulsivo económico. Si lo tenemos eso, Madrid nos va a ayudar porque el estar por cercanía, próximos y rodeados de la Comunidad de Madrid, hay muchas ventajas que se pueden sacar. El efecto pernicioso, entonces, diríamos, de Madrid hacia Castilla y León sería, primero, el de la fuga de talento, porque en Castilla y León hay talento. O sea, nos cuesta atraer, pero el problema es que se nos va talento a Madrid. Sí, la gente puede irse donde quiera, pero vamos, si en Salamanca terminan todos los años 30.000 licenciados o una cantidad importante y resulta que no podemos en las empresas retener ese talento es porque o no se nos conoce o la gente decide que quiere ir a trabajar a otras ciudades, que eso es respetable. Pero si nosotros le damos a conocer las proyecciones, las empresas, lo que pueden hacer con nosotros aquí, pues es muy probable que la gran mayoría siga decidiendo vivir en estas magníficas provincias que tenemos en nuestra región. Evidentemente, para eso también necesitamos apostar para que vengan más empresas y que podamos tener trabajo de calidad. Hay una iniciativa dentro de la empresa familiar que es la empresa en las aulas. Es una manera de educar, de hacer pedagogía en la gente joven ya cercana a la posibilidad de poder emprender y poder tomar una decisión sobre cuál quiere que sea su futuro. ¿Cómo evalúa ese programa? Pues la verdad es que estamos muy contentos desde la fundación de la empresa familiar del trabajo que se está desarrollando con todo el equipo que tenemos, porque al final los datos son palpables. Más de 130 empresarios han pasado por el programa la empresa en las aulas y estamos continuamente yendo a los institutos y haciendo y adaptando los cursos de formación profesional a las necesidades que tenemos en las distintas zonas de nuestra región. Es el sistema para hacer llegar a los alumnos que ser empresario es una profesión muy honrosa, para mí la más honrosa que hay, porque al final somos los que sostentamos el estado de bienestar y transmitir los valores que es de la empresa, que es el sacrificio, que es el esfuerzo, que es la ilusión, que es poder llegar a cumplir con un sueño que tienes cuando te planteas ser tu propio jefe. Esa libertad que te da no te la da ningún tipo de trabajo. Y lo que hacemos es inculcar a los alumnos en los diferentes institutos este programa. Y lo que queremos hacer ahora también en los próximos años es continuar con este proceso, pero también en las universidades. Creo que nos falta en los universitarios transmitir los valores de la empresa, transmitir los valores de la empresa familiar y decirle a los alumnos que terminan en las diferentes facultades que tienen relación con la empresa que trabajar en una empresa familiar es lo que hace el 95% de la gente y que las empresas familiares tienen incluso muchas veces mucho más valor que otras que no sean familiares. ¿Hay déficit vocacional entonces? Mucho. ¿Y por qué? Aparte de la estigmatización que se pueda generar desde determinados ámbitos del poder, ¿por qué cree que los jóvenes ahora, incluso en el caso de sus hijos, puedan estar ajenos al mundo empresarial? Porque cuando... Cuando digo incluso el caso de sus hijos, desconozco si están dentro del ámbito empresarial, pero me refiero que podría darse el caso, quiero decir. Sí, bueno, en el tema mío, mis hijos son pequeños todavía. La mayor tiene 15 para 16 y el pequeño tiene 11. Tengo cuatro hijos. 15-16 quizá ya apuntará a maneras de que quieres ser de mayor. Yo me estoy encargando de que el mundo de la empresa esté continuamente dentro de sus mentes y yo les transmito los valores del mundo de la empresa y de hecho prácticamente todos de vez en cuando dicen que ellos van a ser independientes y empresarios, que para mí eso es un orgullo. Pero después habrá que ver si lo son o no lo son. Pero yendo a la pregunta que me parece muy interesante, que por qué ahora mismo hay una lejanía del mundo de la empresa por parte de los jóvenes, yo creo que es porque no estamos en un momento positivo, por lo que comentábamos anteriormente, por esa crítica continua hacia el empresario, pero también estamos en un momento social bastante negativo en cuanto a los valores principales que tiene un empresario. Un empresario tiene que ser una persona que trabaje mucho, por lo tanto no sirve con trabajar ocho días al día durante cinco días a la semana, porque así una empresa no se desarrolla. Un empresario tiene que estar continuamente conectado con su empresa. No sirve las desconexiones y no sirve creer que una empresa va a funcionar si no tienes el proyecto permanentemente al día. Un empresario no puede tomarse al principio cuando empieza con su proyecto 30 días de vacaciones, porque no da, no hay la posibilidad. Un empresario asume un riesgo de la inversión que te puede salir mal y perderlo todo. Y eso hay que asumirlo desde el comienzo y desde el principio, que vas a arriesgar tu propio patrimonio. Y un empresario, sin lugar a dudas, está dentro de la sociedad en estos momentos teniendo comentarios negativos que no ayudan a decir oye, papá, mamá, que voy a montarme mi propio proyecto, voy a ser empresario y voy a crearme mi propia idea. Porque probablemente el comentario siguiente es pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Con lo bien que vas a estar tú trabajando para la función pública oposita y quítate en paz esas ideas de la mente. Entonces, es al revés. Lo que necesitamos es más empresarios en nuestra comunidad porque somos los que creamos puestos de trabajo y somos los que realmente asentamos el estado de bienestar. El estado de bienestar no se asienta con la función pública. Se asienta la burocracia, que es uno de sus caballos de batalla. Usted en su toma de posesión y una de las cuestiones sobre las que más ha incidido a lo largo de las siguientes semanas, de estos meses que han pasado desde que ha accedido a la presidencia, es la crítica y la queja a la burocracia. Yo llevo escuchando hablar de la burocracia, pues permítame que le diga quizá 30 años y cada año siempre se dice que se han reducido. No sé dónde estaríamos porque si estamos todavía donde estamos con los problemas de la burocracia, no quiero ni imaginar hace 30 años lo que se podían encontrar los empresarios a la hora de tomar la decisión de emprender. ¿Cuáles son en este momento las claves de esa hoja de ruta para reducir y para reclamar a la administración que se eliminen esas barreras? En primer lugar, si hacemos un análisis de por qué existe la burocracia, al final hemos creado en los 45 años de democracia muchas instituciones y muchos organismos que al final tienen que legislar. Si nosotros vamos desde Europa, después gobierno central, después gobiernos autonómicos, después provincias, después ayuntamientos y después mancomunidades, tenemos seis diferentes organismos que regulan. Entonces, estamos sometidos a que todos los organismos, no solamente quieren regular, sino quieren tener cada vez mayor capacidad de gasto y una de las fórmulas de cada vez tener mayor capacidad de gasto es tener cada vez más función pública y para dar trabajo a la función pública hay que normar, porque si no normas no es posible. Yo lo que digo muchas veces, oye, ¿qué ha pasado en estos 45 años donde se han desarrollado las tecnologías que antes no existían las tecnologías y la administración pública en general tiene ahora mismo el doble casi de trabajadores que en el año 1978? Si hemos duplicado el nivel de trabajadores en la administración pública, ¿tenemos mucho mejor servicio, el doble de mejor servicio que en el año 78 o tenemos peor servicio? Debería ser mejor. Sobre todo teniendo presente que las tecnologías han venido en estos 45 años de una forma totalmente inimaginable. Por lo tanto, tenemos que con las tecnologías hemos duplicado el número de trabajadores en la función pública, pero nuestro servicio sigue siendo parecido al que teníamos en esos años iniciales. Por lo tanto, algo no funciona. Y ustedes han presentado ya al Gobierno regional una serie de medidas, ¿no? No sé si ya tienen respuesta, si han tenido algún contacto con la consejería correspondiente. Correcto. Y yendo un poco al terreno que nosotros podemos intentar hacer algo, desde la Asociación de la Empresa Familiar hemos presentado al Gobierno regional 40 medidas que queremos que se tienen que trabajar y que son fundamentales. Lo presentamos cuando estaban dentro del equipo de gobierno también la vicepresidencia de Vox. Al salir la vicepresidencia de Vox estamos trabajando con el consejero de la presidencia y tengo que decir desde estos micrófonos que nos alegra mucho saber la predisposición muy positiva que hemos encontrado en nuestra primera reunión que tuvimos con el consejero de presidencia. Ahí les pusimos la importancia que es la reducción de la biocracia y la flexibilidad en las medidas que proponemos y esas 40 medidas que les hemos propuesto hemos establecido que en septiembre vamos a poner una comisión de trabajo y que nos vamos a reunir cada tres meses para ir analizando qué medidas podemos implantar para la reducción de esa biocracia, de temas concretos, cuáles podemos mejorar y sobre todo hay temas fundamentales que a nosotros nos gustaría que la administración pública lo reconociese, por ejemplo, el silencio administrativo positivo. Si no hay contestación por parte de las administraciones regionales tendría que darse por aprobado. Y existe un plan medioambiental regional que no lo tenemos todavía, que eso es fundamental, no podemos irnos para cada uno de los proyectos que le afecten los planes medioambientales para la normativa estatal, pues tienen que analizarse una normativa regional y que sea una normativa que realmente favorezca el desarrollo de los diferentes proyectos que hay, porque hay muchos proyectos que en Castilla y León se paralizan 10 años para llevarse a cabo. Todos los proyectos mineros e industriales es un sin vivir y tenemos que hacer normativas para que seamos más ágiles a la edad de las aprobaciones y a la edad de las licencias en ese tipo de proyectos. Y después, desde luego, de las 40 medidas, nosotros queremos hacer un repaso y hacer un análisis y anualmente poder ver cuántas se han tomado y cuántas se han llevado a cabo. Porque lo que no queremos es que esto quede en el olvido, porque para nosotros es fundamental. Con menos burocracia, con mayor flexibilidad, vamos a tener una capacidad de tener una región mucho más productiva, mucho más eficiente. Y así podemos competir con Madrid, que tanto medio nos da. Por lo tanto, cuando hablábamos de qué nos puede proporcionar Castilla y León sobre Madrid, si hacemos una comunidad mucho más flexible y mucho menos burocratizada, que es donde tenemos que ir, que es donde tenemos que apoyar a las empresas para que se establezcan en nuestra región, podremos competir con la misma igualdad que Madrid y no tendremos que tener miedo a Madrid o a ninguna otra región. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos charlando en esta entrevista con el presidente de la empresa familiar de Castilla y León, Isidro Alanis. Castilla y León. 15 caminos de Santiago y más de 2.500 kilómetros de experiencias a tus pies. Cultura, gastronomía y naturaleza. Elige tu camino. Junta de Castilla y León. Vive la economía con Óscar Gálvez. Volvemos de nuevo. Seguimos ya unos minutos más con el presidente de la empresa familiar porque quedan algunas cuestiones que poner sobre la mesa y de las que me gustaría conocer su opinión. Por ejemplo, el día que usted tomó posesión, el discurso de lo que se quejó también es de la cantidad de inspecciones que sufren las empresas de Castilla y León por parte de la agencia tributaria. Sí, es una de las lacras que tenemos que asumir. Las empresas que nos quedamos en Castilla y León porque es nuestra tierra y porque amamos a nuestra tierra y no nos queremos mover de aquí pero tenemos un handicap que tenemos una presión fiscal que es terrible. Las empresas de tamaño mediano y grandes nos vemos sometidos prácticamente a una obsesión por parte de la agencia tributaria y tenemos continuas inspecciones. Sí, pero la presión fiscal es una cosa y el acoso es otra. Sí, sí, sí. Yo por no hablar de otros, yo les digo desde mi empresa desde el año 2020 y eso que en el 2020 tuvimos que sufrir una pandemia que supuso para nuestra empresa una crisis terrible. Bueno, a pesar del 2020 y 2021 de sufrir una crisis terrible en nuestra empresa creo que ya llevamos 19 inspecciones de todos los tipos, de IVA, de sociedades, de trabajo. ¿Cómo es posible que en cuatro años, dos de los cuales estuvimos paralizados, nuestra empresa tenga 19 inspecciones? ¿Cómo vamos a...? Es que tenemos que destinar prácticamente dos personas a las inspecciones. Ah, nos están inspeccionando el IVA del 2023 cuando nos los inspeccionaron el IVA del 2022. Es que es siempre lo mismo. Dices, ¿y qué conseguimos con esto? Echar a las empresas. Porque al final, si yo tengo que sufrir una continua persecución, y llamémoslo así, porque resulta que somos cuatro empresas de tamaño medio y grande en Salamanca y tocamos prácticamente a un inspector por empresa, pues algo tendrán que hacer. Lo tienen en nómina casi, ¿eh? Claro, claro. Entonces digo, oye, si es que mi empresa nos pueden inspeccionar cuando quieran porque trabajamos todo acorde a la legalidad. No tenemos ningún problema. Pero es que estar continuamente así, uno se cansa. Y es una de las razones por las que se va a Madrid, donde el cálculo de probabilidades de que haya una inspección se reduce muchísimo. Es que en Madrid hay empresas medianas. Quizá en años no hay una inspección. Correcto. Empresas medianas y grandes en Madrid son mucho menos que en Salamanca. Entonces, lo que tiene que hacer la agencia tributaria y la inspección de trabajo es analizar dónde tienen que inspeccionar, que no vayan a lo fácil y que no vayan a las empresas medianas y grandes que normalmente somos las que mejor llevamos la legislación. Tendrán que ir a todos los que trabajen en B, tendrán que ver también a personas físicas, que no solamente sean empresas. En fin, hacer un trabajo un poco más concienciudo para que la ley se cumpla por todos igual. Vamos a ver unos minutos de Global Exchange, ya que sí, está usted aquí para hablar de la empresa familiar representando a todo ese colectivo de grandes empresas de Castilla y León. Pero Global Exchange es una empresa que nació en terreno fronterizo con Portugal hace ya más de 30 años y se ha convertido en una empresa de 2.500 empleados con presencia en 25 países, como decíamos al comienzo de la entrevista. Lo de las divisas, hoy en un mundo en el que cada vez operamos más con tarjeta y todo eso, el papel moneda, por ejemplo, usted teme que en un momento dado pueda desaparecer o que se reduzca tanto, tanto, tanto el uso del papel moneda que su empresa pueda estar obligada a tener que mutar y transformarse hacia algo distinto a lo que es ahora. Bueno, siempre en el mundo y en las empresas no hay bien ni mal que 100 años de día. Por lo tanto, las empresas tienen siempre que adaptarse a los nuevos retos. Y para nosotros este es un reto que tenemos en cuenta. Pero a su pregunta de si creo que el papel moneda va a desaparecer, yo creo que no. Y yo creo que no porque creo que vivimos en una sociedad que no va a aceptar estar controlados por los poderes políticos y no hay mejor manera de control de los poderes políticos de una persona que controlar su gasto. Y para controlar su gasto solamente hay que quitar el efectivo del mercado. Una vez que tú quitas el efectivo del mercado, todos los poderes políticos nos tienen controlados de principio a fin. Saben absolutamente todo lo que hacemos de nuestra vida. Entonces, yo creo que por lo menos en Occidente el efectivo va a perder por muchos años. Si me hablas de países comunistas en el cual quieren controlar a la sociedad y quieren saber en qué se gastan su propio dinero, pues le diría que probablemente en esos países avancen más en otros medios de pago y cada vez limiten más el efectivo. Pero se está viendo además un cambio a nivel de países donde hace unos años presumían que eran países libres de efectivo y que iban a luchar, por ejemplo, en Suecia. Están volviendo para atrás porque se están dando cuenta que además el efectivo no solamente es la libertad de las personas, sino que para muchos grupos poblacionales desfavorecidos es mucho más fácil controlar el efectivo que un medio de pago alternativo. A una persona invidente con el efectivo sabe qué es lo que está haciendo y qué es lo que está pagando, mientras que la utilización de otros medios es mucho más complicado. El efectivo también nos tenemos que dar cuenta que es la única posibilidad que tenemos para que no exista un carnalito permanente. Si nosotros no podemos retirar el dinero de los bancos, nuestro dinero, estamos en un corralito. Entonces, aparte, el dinero efectivo es el único medio que no genera ningún coste para el consumidor. Las tarjetas de crédito hay que pagar al banco las comisiones de 30 o 40 euros al año, hay que pagar las comisiones de débito y de crédito, porque claro, es una forma de endeudamiento que no nos estamos dando cuenta que con la tarjeta de crédito cada vez que se utiliza te estás endeudando. Si es de crédito, y eso hay que pagarlo. Entonces, el efectivo, si tú tienes 200 euros para gastarte, el control del gasto es exhaustivo, mientras que con otros medios lo que estamos haciendo es endeudarnos y eso nos genera no solamente un gasto por los tipos de intereses, sino después, cuando las cosas puedan ir mal y no podamos tener los mismos ingresos, a lo mejor empieza la gente a replantearse que pagar con crédito tampoco es gratis. Entonces, por todos esos factores, yo creo en el efectivo, soy un defensor del efectivo, creo que las sociedades libres no se pueden permitir el lujo de quitar el efectivo de su día a día y al final lo veremos en los próximos años. Y si nosotros como empresa nos tenemos que adaptar, pues nos adaptaremos. Igual que en 28 años… Se han ido adaptando a lo largo de todos estos años, obviamente, desde que fue su madre la que tuvo la idea de empezar el negocio. Sí, fue mi madre quien dijo, vamos a abrir una oficina de cambio en el centro comercial que tenemos porque hay muchos clientes que nos demandan este servicio. Desde eso hasta hoy han pasado 28 años y nos hemos ido adaptando. Nosotros tuvimos una crisis que fue la entrada del euro porque desapareció todos los clientes, el 90% de los clientes que teníamos nosotros antes del euro y nos adaptamos y nos internacionalizamos. La internacionalización que empezamos en el año 2001, en octubre del 2001 hasta hoy, ha supuesto estar en 25 países y atender a 12 millones de clientes en el año 2023. Por lo tanto, esa adaptación fue positiva. Pero después hemos tenido también la adaptación de la crisis del COVID que también hemos salido fortalecidos. Y si viene otra, pues tendremos que buscar cómo nos adaptamos. Y si no lo sabemos hacer, pues el mercado es muy sabio y tendremos que cerrar y quebrar y así es el mundo de la empresa. Por lo tanto, mi obligación es buscar cómo podemos ir poco a poco viendo otras alternativas y oportunidades de mercado. Pues muchas gracias Isidoro Alanis, presidente de la empresa familiar de Castilla y León. Gracias por compartir su tiempo en estos micrófonos de Vive Radio en Vive la Economía. Muchas gracias y hasta pronto. Ha sido un verdadero placer. Gracias a ustedes. Vive la Economía El Euribor ha pasado del 4,15 en septiembre del año pasado al 3,1 en solo un año. La media de septiembre, cuando ya hemos visto pasar casi la mitad de las hojas del calendario, casi no un poquito más incluso, es del 3,01%. Aunque en algún momento ha cerrado la media en el mes de septiembre por debajo del 3. Algo que no se daba desde hace exactamente 24 meses. De lo que supone este descenso y del recorte de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en un cuarto de punto la pasada semana, vamos a hablar los próximos minutos con un experto en la materia. Con el director de Banca Privada de Caja Rural de Zamora, Miguel Ángel González Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Oscar. Gracias por atender la llamada de Vive Radio en su programa Vive la Economía. Por ser directos en algo que nos afecta a muchos ciudadanos, a unos más que a otros, obviamente, según cuánto dinero tenga debatía de hipoteca. Pero, ¿en qué se traduce, por ejemplo, la rebaja de este punto menos de Uribor que tenemos actualmente en la hipoteca media? Bueno, pues tenemos como hipoteca media unos 150.000 euros a 25 años. Esta bajada de un punto, puede ser un poco más, estaríamos rondando los 85 euros de cuota mensual menos. Pues no es poquitos, es un buen pellizco. Haciendo el cálculo al año, prácticamente son 1.000 euros. Sí, efectivamente. Una buena cantidad. Y probablemente, porque has dicho que la media de septiembre, pues claro, la media de septiembre se calculará cuando termine septiembre. Y, como bien dices, llevamos ya semana y bastante que el Uribor diario está por debajo del 3%. Con lo cual, la media, calculo que por los días que llevamos ya, la media vaya a estar por debajo del 3%, que es sobre la que se calculará la revisión de las hipotecas de este mes de octubre. De todas formas, las hipotecas en este momento en España, el global, el bloque principal, no es el de las variables, es el de las fijas desde hace ya bastante tiempo. No sé si en una proporción de 2 a 1, pero obviamente hay muchos españoles hipotecados con una variable. ¿Hay margen para nuevas bajadas? Sí, sí, sí. Nosotros consideramos que, bueno, todo va a depender mucho de datos macroeconómicos de mayor relevancia, ¿no? Como puede ser el crecimiento económico, el crecimiento del PIB, la inflación y lo que hagan otros bancos centrales, porque no cabe que los movimientos de tipos de interés son las políticas básicas de los bancos centrales, pero también, como tiene otros muchos efectos, una bajada de tipos de interés y lo que más conocemos o de lo que estamos hablando es la bajada de hipotecas, pero tiene implicaciones mucho más allá en cuanto a la financiación de las compañías, en cuanto al gasto de los consumidores, etcétera. Entonces, si los datos de inflación siguen siendo elevados, o sea, perdona, siguen siendo moderados como están haciendo y bajando un poco, quizás sí que haya bajadas adicionales. Mañana será un día determinante porque la Reserva Federal sobre las ocho de la tarde publicará finalmente su decisión sobre los tipos de interés. Se especula con una bajada de 0,25, pero se habla también que podría llegar hasta ser de 0,50. Entonces, como te digo, esos cambios en los tipos de interés pueden tener muchas más variables o muchas más afecciones en otras cosas, como puede ser hasta la propia divisa, la apreciación o depreciación de la divisa. Sí, porque además veníamos de una época en la que el euro estaba por debajo de cotización de la paridad con el dólar y esa situación se invirtió la tendencia hace muy poquitos meses en el fortalecimiento del euro frente al dólar. De todas formas, hemos centrado estos primeros minutos en el descenso del euríbor, posiblemente porque es como decía usted, antes pues algo como no voy a decir muy mediático pero es como mucho más popular, es lo que manejamos todos al dedillo. Pero ese descenso del euríbor que es consecuencia también del descenso del precio del dinero del Banco Central Europeo, ese cuartito de punto que se rebajó la semana pasada, también va a tener una incidencia importante en la economía. Una familia posiblemente tenga más puertas abiertas a la compra de materias, de cuestiones privadas, lavadoras, coches, frigoríficos, propiedades nuevas, a precio más barato si también un empresario va a invertir con dinero más barato. Efectivamente, al igual que al consumidor pues se favorece, también tiene un efecto negativo en el ahorrador, ¿no? El ahorrador pues va a haber... ¿Quién ahorra hoy? ¿Quién ahorra hoy? Claro. Bueno, 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 ahí, al final esto es es un negocio de gente que ahorra y hay otra gente que se endeuda, ¿no? Entonces, para uno se benefician, que una bajada de tipos de interés pues lo que hace es fomentar el consumo, fomentar el endeudamiento y por ende pues es menos atractivo ahorrar porque el ahorro genera menos rendimientos con lo cual pues como te digo es un efecto favorable para algunos y contrario para otros. Obviamente esta tendencia que se ha abierto en los últimos meses con la bajada del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo me imagino que a las entidades financieras les hará modificar la estrategia comercial usted que es director de banca privada de Caja Rural de Zamora me imagino estará en ello por ejemplo todas las cuestiones relativas a la rentabilidad de los plazos fijos ¿no? Cuando hacía usted referencia al ahorrador pues claro efectivamente al ahorrador le viene muy mal todo esto porque si ustedes ofrecían antes una rentabilidad a un interés poquito a poquito esa rentabilidad la van a ir reduciendo claro efectivamente igual que los depósitos se reduce su remuneración al igual que ocurre con los con los títulos de renta fija emitidos por el tesoro o por otras compañías ¿no? al final reduce la rentabilidad que se le paga a los a los suscriptores o a los depositantes entonces ahí pues las entidades financieras tenemos que tener siempre muy presente cuál es nuestro coste de financiación para que es precisamente los depósitos ¿no? pues para saber cuál es el precio que tenemos que cobrar por el dinero que prestamos Hablaba usted antes de datos macroeconómicos y quédese todavía unos minutos en la sintonía de Vive la Economía en Vive Radio porque a continuación vamos a hablar con el director del Observatorio de la Economía de Valladolid CECOBA Juan Carlos de Margarida que nos hará un repaso a cuál es la situación el escenario económico del que venimos en el último trimestre y del que vamos a tener en los próximos meses Muchísimas gracias Miguel Ángel González Vázquez director de Banca Privada de Caja Rural de Zamora por atendernos Muchísimas gracias a vosotros Un saludo Un saludo Castilla y León 15 caminos de Santiago y más de 2.500 kilómetros de experiencias a tus pies Cultura Gastronomía y naturaleza Elige tu camino Junta de Castilla y León Vive la Economía con Óscar Gálvez Efectivamente tenemos para los próximos minutos en Vive la Economía al presidente del Colegio de Economistas de Valladolid Palencia y Zamora de ECOVA Juan Carlos de Margarida que precisamente esta mañana ha presentado su informe trimestral de cómo está la situación económica en nuestra comunidad y también ha lanzado algunas advertencias no sé si la palabra correcta es advertencias o sugerencias sobre lo que se debería hacer en los próximos meses y quizá también en los próximos años como una pauta a seguir ¿Qué tal? Buenos días Juan Carlos Buenos días Óscar un placer estar con vosotros Muchísimas gracias por estar con nosotros La rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana con datos y con sugerencias pues ha dado mucho que sí podemos hablar de lo que ya llevamos recorrido de este año pero también podemos hablar de lo que usted cree que va a ocurrir en los próximos tres meses tenemos por delante seis minutos en los que vamos a intentar llegar a alguna conclusión Usted ha dicho que la coyuntura económica de Castilla y León ahora mismo es estable ante una realidad incierta donde el crecimiento es modesto y humilde con tendencia a la moderación ¿Es para estar preocupados? No no es para estar preocupados la verdad es que la economía castellano-renesa ha evolucionado muy favorablemente en los últimos tiempos sí que es cierto que hemos tenido unos años muy complejos por supuesto con la pandemia y con todo lo que ha venido después pero después sí que es cierto que la economía castellano-renesa ha sabido reaccionar coherentemente en su momento en su tiempo no más ni más retrasada o menos retrasada con el resto de comunidades autónomas porque al final estamos en un mundo globalizado que todo va al unísono fundamentalmente y sí que en estos momentos nos encontramos con una situación que la tiene España también y la tiene Europa aunque Europa va un poco retrasada porque tiene un crecimiento prácticamente nulo aunque pensamos que en el segundo semestre de este año va a ser un poco digamos la que va a tirar de la economía de todos del resto de países como en este caso España mayores pero tenemos una economía que podemos decir que es una realidad económica optimista en estos momentos Usted ha hecho referencia esta mañana en su comparecencia a algunas variables positivas por ejemplo las exportaciones en el sector exterior que nos ha sorprendido a todos con un crecimiento que va camino de marcar un nuevo récord en Castilla y León ¿es un pie de barro o es un pie sólido de cara al futuro? Realmente la situación económica de Castilla y León se sustenta en una serie de variables que en este momento van bien pero todas tienen matizaciones y hay que entender también que algo que vemos que va bien pues tenemos que tener un contexto a nivel socioeconómico a nivel nacional y a nivel internacional te puedo decir por ejemplo que si hablamos del incremento de las exportaciones pues hay que tener en cuenta revidores que hay a nivel internacional por ejemplo la instabilidad del comercio mundial que va a haber en estos momentos está habiendo debido a las elecciones de Estados Unidos o bien el debilitamiento de la economía china o los conflictos bélicos que eso lo que puede hacer aunque tengamos ahora unas exportaciones buenas puede en cualquier momento en el último semestre de este año pues tener altibajos e incluso no disminuirlas pero sí pararlas de alguna forma entonces es todo relativo porque todo depende de muchas cosas que hay en los alrededores fíjate bien que por ejemplo sí que es cierto que tenemos una estabilidad económica pero existe una gran incertidumbre tal como te estoy diciendo pero hay variables por ejemplo que tenemos creación de empleo en Castilla y León hay creación de empleo y una estabilidad del empleo pero hay altibajos estacionales no es lo mismo lo que está pasando en el verano con lo que puede pasar antes del final de año de las navidades o bien que existe un dinamismo comercial pero que últimamente se está empezando a desmoronar porque de alguna forma el consumidor que es el motor de la economía castellanones el castellanones pues tiene que consumir porque si no consume las empresas no fabrican y si no fabrican no hay empleo eso está claro bueno pues el consumidor en este momento tiene un cierto nerviosismo porque está viendo que existe mucha inestabilidad a su alrededor no solamente política sino también a nivel comercial en el resto del mundo entonces bueno pues está esperando muchas veces a ver cómo funcionan los alrededores para poder seguir consumiendo y sobre todo que tenga pleno empleo estabilidad en el empleo perdón porque si no tiene estabilidad en el empleo para perfectamente su consumo y por tanto el motor de la economía van bajando el Euribor va bajando el precio del dinero por el Banco Central Europeo eso es un síntoma de mayor consumo en el futuro pues hombre por supuesto que sí la verdad es que para la economía general la bajada de tipos es una inyección de optimismo es lo que estábamos hablando en este trimestre en el observatorio primero porque se aparatan el costo de los créditos y por tanto se impulsa el consumo de alguna forma que es el gran motor económico y también se potencia la inversión de las empresas fíjate bien que en el tema de las hipotecas si te abarajan si te abarajan lo que son las cuotas hipotecarias pues te hacen más intentar comprar más pisos en este momento sí que existe un déficit de vivienda y entonces en este déficit de vivienda a lo mejor con la bajada de los tipos de interés y por tanto de las hipotecas del tipo de hipotecario pues puede haber una reactivación del consumo de la vivienda que no solamente sea compra de vivienda es que hay muchos servicios y muchos trabajos alrededor de la compra de vivienda está el tema del mueble está el tema de las instalaciones que se hacen en la casa etcétera etcétera por tanto es un sector o es una potenciación de la actividad que reverte absolutamente en todos y también es cierto que estos dos factores que estábamos diciendo tanto del motor económico del consumo como de la inversión pues está es muy importante que parece creemos que en los últimos seis meses de este año el motor de la economía europea va a estar relanzándose y por tanto va a tirar de las exportaciones también fíjate bien que las exportaciones de Castellón más del 70% van a Europa estamos hablando de Alemania Francia e Italia si la actividad económica en Europa empieza a remontar y empieza a crecer tira de las exportaciones que digamos que son la joya de la corona en estos momentos de Castilla y León acabamos nos queda poquito tiempo pero sí que me gustaría preguntarle sobre un no sé si llamarlo órdago que ha lanzado usted a las administraciones públicas pidiendo que reduzcan los gastos estructurales en aras a frenar la inflación 60 segundos señor Margarida muy sencillo las administraciones están recibiendo dinero por impuestos y por los fondos no generación hay temas de gastos que tienen que ser coyunturales es decir que se crean en el momento pero tienen que desaparecer y muchas veces por un sistema bien político lo que queramos hacer pues se crean estructurales se mantienen en el tiempo y eso hace que el presupuesto tanto de una comunidad autónoma como de un país empieza a acrecentarse y al final si los ingresos se disminuyen porque no hay ingresos por impuestos o bien porque está bajando la inflación pues tenemos que ir a acudir a la deuda y esto es un poco la pescadilla que se muere de la cola por lo tanto tenemos que ser muy coherentes en lo que estamos haciendo en el gasto y eliminar aquel que sea ineficiente A buen entendedor pocas palabras bastan señor Margarida presidente del colegio de economistas de Valladolid Palencia y Zamora ECOVA gracias por estar en este primer programa de vive la economía en vive radio de la temporada gracias y buenas tardes Un placer muchísimas gracias a vosotros Efectivamente llegamos ya al final de este primer programa vive la economía se estrenaba hoy y seguirá con ustedes toda la temporada hasta el próximo mes de junio analizando la actualidad económica de nuestra comunidad con todas sus variantes cada martes a las 12 aquí les esperamos un saludo muy buenas tardes feliz semana un saludo un saludo ¡Gracias!